Pues muy bien, primeramente saludar a todos quienes tienen la oportunidad de vernos por allá. Bueno, comentarles que hemos estado trabajando muy de la mano de las instituciones públicas, privadas, que hemos estado trabajando también de mano, sobre todo de la sociedad organizada, los comités de participación ciudadana, hemos estado de alguna manera apoyando a toda esta gente en temas de salud, sobre todo con estudios médicos, radiografías, con consultas médicas. Hemos estado apoyando también a todas las personas que van, que acuden con nosotros a solicitar apoyo a las citas médicas con especialistas en la Ciudad de La Paz, que tienen ya sea seguro popular, ISTE o IMSS, pero que no les cubre este gasto. Bueno, nosotros apoyamos con boletos de camión, con gasolina, en el caso de muchas personas, por ejemplo, que llevan niños con discapacidad, que se les dificulta de alguna manera trasladarlos, también se les apoya. Personas con diálisis, hemodiálisis, con cáncer, algún tipo de cáncer para quimioterapia también hemos apoyado. Y de ahí, bueno, demás apoyos, tales como apoyos para servicios funerarios, apoyos al deporte. La verdad que este, el año que hemos tenido, ya más de un año de administración, no ha habido jóvenes voteando, deportistas voteando, y eso es muy importante recalcarlo, porque si bien el alcalde hizo un compromiso desde campaña y ahora entrando en la administración, que esto ya no sucedería, que los deportistas ya no iban a votear, bueno, pues ha sido un compromiso cumplido, se ha apoyado a todos los deportistas, aun cuando van a eventos no oficiales, cuando son por invitación, también hay un tipo de apoyo para ellos. Claro que sí, las oficinas están abiertas de 8 a 3 de la tarde, a la hora que ustedes, dentro de ese horario, inclusive muchas veces nos quedamos fuera, hacemos visitas domiciliarias, en caso de que hay personas que padecen alguna enfermedad y no tienen la oportunidad de acercarse, nosotros acudimos a visitarlas. Y claro, cualquier persona, claro, siempre haciendo ver que el apoyo es prioritariamente para personas con vulnerabilidad. Un aproximado, aproximadamente hemos ejercido algunos 12 millones de pesos, creo yo, con el cual simplemente el año pasado fueron alrededor de 10 millones, yo creo que debió ser más o menos como 10 millones, y apoyamos más de 15 mil personas. La verdad que sí hemos tenido la oportunidad de establecer el programa PAC, que este es el programa de acción comunitaria, en el cual trabajan los comités de participación ciudadana y estamos en constante comunicación mediante chats de WhatsApp. Y bueno, es una manera de cómo ellos, los ciudadanos, hacen gestorías, por así decirlo, o tienen un acercamiento muy, muy, muy corto con nosotros como autoridad, y estamos trabajando de la mano. La verdad que hemos trabajado mucho, creo que nos hace falta todavía mucho más, pero bueno, hemos avanzado en todos los temas, creo yo. ¿Es un ciudadano? Claro que sí, claro que sí, porque mediante ellos es como nosotros trabajamos y hacemos llegar a las comunidades tanto los apoyos como la información necesaria para que los ciudadanos sean beneficiados con todos los programas que tenemos. Ah, pues un saludo y sobre todo desearles un excelente año 2017. Espero poder seguir trabajando con todos ustedes y bueno, reiterarles el compromiso que tenemos de atenderles para cualquier situación. Gracias. Gracias.